¿Cómo salvar a una persona de un derrame cerebral usando solo una aguja? Lamentablemente hace tiempo que esta nota circula en redes. Se dice que con una aguja de coser se debe pinchar los 10 dedos y eso puede ayudar a un paciente ante un caso de derrame cerebral. Toda la información que da la nota es errónea, ya que no tiene ningún sustento científico. Así lo aseguró Santiago Claverier, coordinador de Neurología Vascular del Instituto de Neurociencias de la Fundación Faloró en Argentina. La nota publicada desde el año 2003 fue difundida nuevamente en febrero del 2021 y los comentarios de los lectores indicaban que se trataba de medicina alternativa. Al respecto, el especialista explicó, no forma parte de medicinas alternativas. En el manejo agudo de un accidente cerebrovascular existen protocolos bien establecidos de cómo actuar y no solo con un pinchazo o con pincharle los dedos a una persona se solucionará. Ya que no solo resulta muy riesgoso, sino que al hacer eso pueden perder tiempo muy valioso para realizar los estudios y tratamiento indicado en cada caso. Sebastián Amerizo, jefe del Centro Integral de Neurología Vascular del Sanatorio Fleni, coincidió en que toda la información proporcionada en el video es incorrecta y sin ningún sustento científico. Amerizo precisó que esto es falso y peligroso. Todos estos procedimientos son absolutamente inútiles y sin ninguna evidencia científica. El tiempo que se utiliza demorando el traslado y realizando esta práctica solo logrará perjudicar al paciente, ya que demorará su llegada al hospital, único lugar donde se puede administrar un tratamiento adecuado. Cada demora, en minutos, para que reciba atención apropiada, significa pérdida del cerebro que podría ser salvado precisamente con un médico y en un hospital.